Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, grita y que es muy sabia, pero vas a caer, te lo digo bien, yeah, y sé que acabo de conocerte, y muy rápido pa' tenerte, pero lo que quiero con la sede, tú tranquila, déjate llevar. Vine a ser conmigo, que hace transsura, que sabe por la locura, que trata virgula, me puedo contener, me puedo contener, no te quiero contener, me puedo contener, no te quiero contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Alguien te toque y se me toque de tu cuerpo Y cuando tengo un beso ya, mi mente está No hay nada, no me mentirá, perdóname si tengo esto O si te suena muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero lo que siento, yo soy así, yo soy así De la noche conmigo, vamos a llenarnos de placer Porque me digas que lo voy a dar Si te digo no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿Dónde llego tu dinero? Porque yo todavía no voy a olvidar Todo un poquito de galea Una aventura de igualdad Deja a ti, necesito mío, quiero hacer otra besura Que soy una locura Que soy una planta y dura Y bueno, por ti Te necesito mío, quiero hacer otra besura Que soy una locura Que soy una planta y dura Que no puedo contener Que no puedo contener Que no puedo contener Que no puedo contener Pero si me ha pagado Mirando un poquito en el piso Que no puedo ser de amor Que así me ha pegado Ya cuando sigo de amor Mirando un poquito en el piso Que no puedo ser de amor no ahora soy yo la que se va y si me quedo aquí y me ayudó a ti ahora soy yo la que no está no está en esa lista si es tu nuevo amor tu es mi soledad todo me gusta 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 ahora estoy bailando todo mi son para ti cuando tu y 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